Hola, soy Doctora Velázquez con St. Elizabeth. Todo el mundo ha sido impactado por COVID-19. Muchas personas han perdido sus seres queridos, trabajos y la capacidad de viajar. Se está ofreciendo una vacuna segura y eficaz sin ningún costo, incluso para aquellos que no tienen seguro. Si decide vacunarse, puede protegerse a sí mismo y a su familia. Para saber más sobre la vacuna, visite stelizabeth.com diagonal aquí. Repito, stelizabeth.com diagonal aquí. Gracias.